La economía mexicana otra vez está perdiendo fuerza, otra vez a pesar del near-shoring y a pesar de muchas cosas, los datos que presenta el Inegi muestran que estamos perdiendo velocidad. Que la economía si bien nos va, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Creciremos como el 2.2% este sexenio, este año, y eso nos llevará a crecer como el 0.9, 0.8 anual durante esta administración, es decir, el crecimiento más bajo, la menos de la mitad del crecimiento que tenían los neoliberales en promedio. ¿A qué se debe hoy el Instituto Mexicano de la Competitividad? Lo plantea muy bien. Hay 10 estados que están perdiendo gravemente competitividad, destacadamente estados como Tabasco, como Chiapas, pero también Jalisco está perdiendo competitividad, sigue siendo un estado competitivo, pero está perdiendo competitividad. Y eso explica por qué este sexenio ya se nos fue sin crecer, este sexenio tendremos un Producto Interno Bruto per cápita menor al que teníamos en 2018. Menor. Menor. Bueno. Ya, ¿qué más decir? Remátala, David. La Agencia Federal de Aviación Civil está convencida de que no vamos a volver a la categoría 2, y yo le voy a decir qué es lo que está pasando. El sindicato de pilotos, y particularmente el Colegio de Pilotos, inflaron un tema. ¿No tendrá que ver que el presidente del Colegio de Pilotos es candidato de Movimiento Ciudadano a Diputado? No.